Todos los días me voy para tomar un café en mi calle Yo estoy loco por ti, espero que tú estás ahí Después de 30 cafés comienzan las palpitaciones Un contacto visual es todo lo que quiero Oh camarera, te quiero encontrar Oh camarera, me quiero enamorar Vámonos rapidito, pa' darnos un besito Que no vas a olvidar Oh camarera Oh camarera, te quiero encontrar Oh camarera, me quiero enamorar Vámonos rapidito, pa' darnos un besito Que no vas a olvidar Oh camarera, te quiero encontrar Oh camarera, me quiero enamorar Vámonos rapidito, pa' darnos un besito Que no vas a olvidar Oh, 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 oh Yo te esperaba sentado dejando pasar el tiempo mirando Intercambiamos miradas tranquilo yo te observaba tomando Y así acercaba la hora esperando que salieras Y todo el tiempo mirando, esperándote yo afuera Y tú, te fuiste por la puerta trasera Oh, camarera, te quiero encontrar Oh, camarera, me quiero enamorar Vámonos rapidito, pa' darnos un besito Que no vas a olvidar Oh, camarera, te quiero encontrar Oh, camarera, me quiero enamorar Vámonos rapidito, pa' darnos un besito Que no vas a olvidar Oh, camarera Yo nunca imaginé que iba a estar contigo Nunca me lo imaginé Pero sabes cómo es cuando tú estás conmigo Nunca me lo imaginé Gracias por ver el video